Hola, hola. En el video de hoy voy a mostrarles un duke de Black Honey de Clinique, que es un labial que ahorita está bien popular en todas las redes sociales. Y pues yo no tengo el labial de Clinique, pero vamos a hablar un poco sobre él. Y el duke va a ser este, el de la Bello, el de Mora, Black Berry Shine. La página de Clinique dice que tiene barra de labios, Almos, Black Honey. Es de $449 pesos. Vamos a leer un poco la historia del Black Honey y luego hacemos la prueba. Black Honey es un ícono. Se lanzó por primera vez en un envase brillante al estilo de los años 70. Luego en el 89 debutó en un envase elegante y fácil para las mujeres que hacen malabares con su vida, su familia, carreras y persiguen sus sueños más que nunca. Rompiendo el internet, años después Black Honey se hizo viral para una nueva generación con 46 millones de vistas y contando en línea. Aparece en películas, lo llevan a los famosos y se vende una pieza cada 3 minutos. Wow. Resumen, ¿qué es? Un clásico de Clinique. Ni todo el lápiz labial, ni todo el brillo. Su textura es como un bálsamo que puedes aplicar fácilmente. ¿Cómo se debe de usar? Aplica directamente sobre los labios y se puede superponer fácilmente. Les voy a dejar los ingredientes en la parte de arriba para que lo vean. Y dice que aunque su propio nombre indica su color que es casi negro, consiste en un cruce entre un brillo y una barra de labios, se vuelve transparente y deja un tono de vallas claro y un brillo suave. Se trata de un labial con una mezcla de pigmentos azules, rojos y amarillos que realza el tono natural de los labios, por eso en cada persona le da un resultado diferente. Entonces, como un labial mágico, Black Honey en cobertura ligera, color de labios translúcedos que se funden con el tono natural de tus labios para crear un look único. Dos gramos. Entonces, por si lo quieren probar o lo quieren comprar, le cuesta $449 en la tienda de clínicas. He visto varias reseñas y hay varios dupes, pero este como, a lo mejor por el hecho de ser el más económico o de los más económicos es el más popular de comparar con el Black Honey. Trae 4.8 gramos, entonces si cuesta $69, trae mucho más que el otro. El otro trae dos gramos por $449 pesos. Punto a favor. Debe el que les diga Blackberry Shine, que es como mora con aceites naturales. Vamos a leer la parte de atrás de la B. Mora, protector labial. Síguenos en LaBello México, en Facebook, en Instagram, arroba labellomx, y en la página www.lavello.com.mx. Siente tus labios con un delicioso aroma a moras y un sutil brillo de color vino. Tu fórmula protege tus labios manteniéndolo humectado hasta por 24 horas. Su aplicación es tan sencilla que no requerirás un espejo para aplicarlo, clínicamente comprobado. Para compatibilidad con la piel, dermatológicamente aprobada. Modo de empleo. Aplicar sobre los labios de manera uniforme, para uso externo. Advertencias. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. Si observas alguna reacción desfavorable, suspenda su uso. Si persiste, consulte a su médico. Bueno, hay los ingredientes en la parte de arriba. Viene que está hecho en México, que yo no sabía que la vida estaba hecho en México. Aunque está registrada la marca Beyserdorf en Alemania. Dice que tiene una caducidad de 12 meses una vez abierto. Lo que ha hecho muy popular en Black Honey es especialmente por la actriz Lip Tyler. Que dice que lo utilizaban en El Señor de los Anillos. Yo no he visto la película El Señor de los Anillos. Pero cuando yo vi eso que se usaba Lip Tyler dije yo que lo quiero probar. Yo la conocí a ella en el video de Crazy de Aerosmith. Junto con Alicia Silverstone, por ver si lo quieren ir a ver. Entonces, de ahí empezó. Ah, que qué bonito se le ve. Lo empezaron a probar. Que Emilia Clarke también lo utilizaba. Entonces, de ahí empezó el wow. O sea, qué padre. El hype que tuvo. Además de que muchos artistas lo utilizan. Y como, de alguna manera es un bálsamo mágico. Porque a cada tonalidad de piel le va a quedar diferente. No nos va a quedar igual. Entonces, eso lo hace como que aún más especial. Entonces, pues vamos a probarlo. A ver qué tal. Lo voy a dejar arriba los tonos que estaban. Como puede quedar a diferentes tipos de piel. A ver si es cierto que se parece. O nos engañó en internet otra vez. Vamos a ver. Wow, tiene un color fuerte. Ay, sí huele a moras. Qué rico huele. Voy a utilizar una capa. Voy a quitarme si tengo cualquier otra cosa. Vamos a retirar. Porque me marquillé. Me puse un poquito de bálsamo transparente. Para que no haya ningún problema a mí. No traigo nada. Nada más. Cuando me maquillé me apliqué bálsamo. Para hidratar los labios. Dice, en la parte de atrás del labio que es tan fácil de usar que no van a ni caer el espejo. Vamos a utilizarlo antes de aquí. A ver qué tal. Queda un tono muy ligero. Vamos a utilizar dos capas. A ver qué tal. Entonces voy a dejar en la parte de arriba. Como se ve el La Honey de Clinique. A ver si se parece. A ver. Déjenme. Voy a utilizar ahora si el espejo. Tiene fácil la aplicación. Pero si tiene color. Está muy bonito. No sé si le alcanzan a ver. Voy a dejar las imágenes del tejón y arriba. Se ve muy natural. Muy bonito. Voy a aplicar otra capa. Es un color muy bonito. No sé si. Pues si a cada tipo de pinado queda distinto. Por la tonalidad de nuestros labios. Creo que es un color muy favorecedor. Hay muchos tipos de piel. Se ve muy natural. Y pues así queda. Vamos a aplicar aquí varias capas. A ver. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. No cambia mucho el color. Pero si se ve. Les digo. Creo que. El hype que tiene. Bueno. De que sea muy famoso. El La Honey. No lo esperemos. La verdad se me hace ahorita. Un poco caro para probarlo. Pero. No sé. Todo puede pasar. Poderlo comprar. No lo puedo comprar. Porque no lo estoy probando. En persona. Bueno. Aquí. O sea. No lo estoy haciendo. Una comparación. Real. Con. De tener el La Honey. Pero con las imágenes. Que aparecen en la página de Clinique. Vamos a darnos una idea. Creo que. Por 69 pesos. Y que trae 4.8 gramos. Pues está muy bien. Vamos a. Levantarlo todo bien. Traen un montón. Al de producto. La Honey. Trae 2 gramos. Por 449. Ese es un punto para ver. Si no quieren gastar tanto. Creo que. Bueno. En las imágenes las van a ver. Si. Se ve bonito o no. O si sí se parece o no. Ustedes júzguenlo. Yo la verdad. Yo no había probado este. Huele delicioso. Eh. Y. Me gustó el tono de labios que dejó. Para usarlo diario. Creo que está muy. Muy bonito. Que no quieren andar tan. Tan cargadas en sus labios. O nada más para hidratarse. Y no es un. Pues no es el rojo. Como que. Si te vuelves a calcar. Y te vuelves a calcar. Se te va a notar. ¿Qué les pareció? Lo comprarían. Yo creo que este. Lo voy a usar diario. Se me hizo un color muy bonito. Y pues. Sí. Después puedo comprar el Black Honey. Y. Probarlo. Y hacer la reseña. Más. Más real. Eh. Con gusto. Aquí lo probamos. Volvemos a probarlo. A lo mejor alguien que sí tenga el labial de Black Honey va a decir. Ah. Y ese tono no se parece. Pero yo. ¿Cómo vas a saber que no se parece si en cada tono de piel cambia? Entonces. Se los dejo a su criterio. Bueno. Esto sería todo. Espero que les haya gustado. Espero que se encuentren muy bien. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye. Bye.